Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Vuelvo al sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del mandoñón Sueño al sur Inmensa luna Cielo al revés Busco el sur El tiempo abierto Y su después Quiero al sur Su buena gente Su dignidad Siento el sur Como tu cuerdo en la intimidad Te quiero su Te quiero su Te quiero su Te quiero su No te quiero su No te quiero su No te quiero su No te quiero su Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Quiero el sur Quiero el sur Quiero el sur Quiero el sur Su buena gente Te quiero su Te quiero su Te quiero su Te quiero su Gracias.